Con la llegada de la nueva realidad pandémica, las mascarillas llegaron para quedarse y, aunque su uso en lugares públicos se ha flexibilizado en muchos lugares, en Casa Real la imposición de su uso es una medida que tanto el rey Felipe y la reina Leticia siguen a rajatabla y en ocasiones no prescinden de este material, ni siquiera para dar discursos por lo que a veces resulta difícil que podamos adivinar. Los reyes protagonizaron en su visita a Portugal una de las escenas más inesperadas, mientras se encontraban en la inauguración del primer centro especializado para el tratamiento e investigación del cáncer de páncreas, ubicado en Lisboa, y del que no se ha dejado de hablar en días. Justo al pie de las escaleras que les permitía acceder al recinto, el rey Felipe le dirigió algunas palabras a su esposa, y ésta, en respuesta, echó la cabeza hacia atrás. Y el resultado de este pequeño momento de complicidad fue una foto casi convertida en postal y refuerza en el discurso de los medios que estuvieron presentes en el momento, el amor y la complicidad que se mantiene a lo largo de casi dos décadas de matrimonio. Pero, otro gesto que quizás algunos pasaron por alto ocurrió justo al día siguiente, durante el almuerzo oficial que ofrecieron sus majestades en la zarzuela, a propósito de la visita del presidente de Angola. Según nos detalla el medio ok diario, fue la reina Leticia quien inició un cariñoso pero muy discreto gesto, al acariciar la espalda del rey Felipe. Éste le devolvió el cariñoso momento con una mirada cómplice. Hacía ya un buen tiempo que tanto el rey Felipe como la reina Leticia no regalaban. Estos instantes de cariño y complicidad al público. La verdad es que en los actos protocolares, las carantoñas y cualquier gesto que destaque fuera del orden estricto de este tipo de eventos queda fuera. Son plenamente conscientes de que el más mínimo gesto será estudiado y señalado para la difusión masiva, es por ello que evitan en tanto les sea posible cualquier tipo de intercambio que pueda distraer la atención de su trabajo diario. La reina Leticia siempre fue, de la pareja real, la más expresiva. Durante años, en muchas circunstancias, sus gestos la metieron en problemas. Era perfectamente posible empapelar paredes enteras con todas las notas periodísticas en las que fue captada haciendo el feo a sus suegros, los reyes eméritos, a una periodista que en una oportunidad estuvo de flirteo y se tomó una selfie con el rey Felipe, e incluso, se podía ver fácilmente cuando estaban ciertamente tensos. Hoy, diríamos que las mascarillas son para la reina una gran ventaja. Pero, de esos tiempos solo quedan las reseñas de prensa. Hoy en día, en el caso de la reina Leticia, sus gestos se han aligerado después de varios años en ejercicio como jefa de la Casa Real junto al monarca, con sus hijas adolescentes y conscientes a plenitud del trabajo que encararán a futuro y mucho más segura de su papel institucional. Quizás por ello, a diferencia de otras épocas, elige desestructurarse y disfrutar un poco más de lo que antes se permitía y es posible que otras carantoñas de incógnita aparezcan con mucha más frecuencia de lo que esperamos.